El doctor Zabaté fue un entrañable amigo, fue un mentor, fue una persona brillante que transitó este pasillo, como un vecino más, que sabía prodigarse, que sabía entregar lo que él con tanto tesón investigaba, buscaba y documentaba. Por eso era tan importante para él que Navarro contara con un archivo y un museo. Creo que eso es lo que trasciende a las personas, tener una visión, tener un sueño, así como lo hicieron esos primeros y esforzados pobladores de Navarro cuando se fundó aquella casi lejana guardia en el tiempo. Próximos a cumplir 250 años de esa fundación y como lo expuse en el proyecto de ordenanza y haciendo un juego de fechas que tanto le gustaba al doctor Zabaté y que ha quedado una huella en mi forma de pensar la historia como proceso. Ver que hoy aquí nos encontramos reunidos en un año que hubieran sido los 70 de Alfredo, los 10 años de su partida, los 25 de esta creación a la que vi de a poco, porque yo también estaba trabajando aquí, es para mí un motivo de emoción, es un motivo de emoción que un alumno como Diego haya mencionado que todavía sigo divulgando la historia local. Yo soy la docente cuyo propósito en estos tiempos en donde me estoy dedicando profundamente a la docencia es divulgar la historia local, la historia nacional, la historia latinoamericana y mundial. porque tenemos que entendernos como parte de un todo, tenemos que entendernos como sujetos sociales, sujetos sociales con responsabilidades, tenemos que entendernos como responsables ante las generaciones presentes y futuras. tal vez dentro de muchos años, cuando nosotros ya no estemos acá, algún niño, algún joven que hoy se encuentra entre nosotros, tome esta aposta. Muchas gracias. No es para mí fácil la oratoria en público, pero la imposición del nombre del doctor Zabate a este complejo museográfico, así lo ameritaba. No puedo evitar hacer mención de mi primer contacto personal con el doctor Alfredo, que fue en el acto de graduación del Instituto San Lorenzo a fines del año 1979. En aquellos tiempos, la entrega de los títulos secundarios era entregado por autoridades y funcionarios del pueblo, intendentes, juez de paz, comisario, concejales, profesores. En mi caso, la casualidad fue que el mío me lo entregara el doctor Alfredo. Pasado un tiempo, se sucede una vacante en el juzgado, con motivo de la jubilación de don Elmundo Bruno, el secretario, con el gran aporte del concepto personal sobre mí de doña Tita Pozzoli, el doctor me propone la oportunidad de ingresar a su juzgado. Él mismo se encargó del curso de ingreso, compuesto del estudio del Estatuto del Empleo Judicial, ortografía, prueba mecanográfica, y sobre el resultado obtenido de ese examen, envió la propuesta a la Suprema Corte de Justicia. El día 30 de diciembre de 1980, tomé posesión del cargo de auxiliar sexto del juzgado. Todo un acontecimiento en mi futura vida laboral. Cabe destacar que no era ajeno a él, que debía prescindir de mí todo el juzgado durante el tiempo que estuviera bajo bandera en el servicio militar, obligatorio en aquel momento, ya que ingresé antes de cumplirlo, y que después se vio ampliado por el conflicto de Malvinas. Se hace difícil no caer en la ponderación de alguien que por su vasta cultura general volcó toda su sabiduría y tiempo para su trabajo judicial, realizar obras materiales literarias por su pueblo, dejándonos físicamente muy temprano. Pero mi reconocimiento pasa por los 25 años de convivencia de labor con él. Durante todo ese tiempo siempre sentí, y lo pude palpar en el trabajo cotidiano, jornadas de su pasión por la historia local, su realización de obras por la cultura, su facilidad de resolución judicial, y su inconfundible sello de expresión, y luego regocijante lectura en aquellas sentencias complicadas. Recuerdo con satisfacción sus pedidos de acompañamiento a encuentros de jueces, alguna entrega de distinciones a ambos, y actos de conclar de historia. Haciendo hincapié que con su simpleza nunca expresó mi cargo, el auxiliar sexto de juzgado, sino como él lo expresaba ante sus pares, vine con mi empleado, Raurito. Nuestro trato frecuente era de grandes amigos, y siempre destacó mi automática referencia hacia él. En charla de oficina, Che Alfredo. En presencia de público de entrados, Usted, doctor Zabatea. Siempre rescato en nuestra larga trayectoria de trabajo que todo pasa por el reconocimiento de nuestra sociedad de haber sido útiles, y de que nuestros superiores nos hayan concedido la libertad y confianza en nuestro desempeño. Mi reconocimiento por el doctor Alfredo no pasa solamente por ser parte de su grupo de trabajo desde mis inicios, compartido esto con el Rubio Iceta, Tita Pozzoli, grandes maestros, sino por aquella enciclopedia viviente que era él, que ante cualquier pregunta o duda tenía su explicación completa, expresiva y clara sobre el tema más simple o complejo que se planteara. Bien en memoria lo expresaban en otra oportunidad, de un acto similar, por el concejal Leopo Isegú, que expresaba que hacia cualquier punto cardinal que nos encamináramos en nuestro pueblo teníamos una obra o participación del doctor. Piedra fundamental hacia un lado, plaza San Lorenzo al frente, biblioteca pública a la otra izquierda, museo que hoy nos ocupa, recordándolo de esta manera en el lugar que estuviéramos situados en el pueblo. Me quedó grabado a fuego ante su partida física un comentario de un diario local que expresó se nos apagó el cerebro y ya no creo que fue así. Creo que la mejor expresión es usted, doctor, y como mortales que somos, es aquella bendición irlandesa que yace en su lápida y dice que la tierra se vaya haciendo camino ante sus pasos, que el viento sopre siempre a tus espaldas, que el sol brille cálido sobre tu cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos y, hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te lleve la palma de su mano. Gracias por permitirme.